Este programa es presentado por abogados Jesús González, Accidente, Jennifer Torres, Familia, Priscila Dennis, Inmigración, Spinex Centers, Optimo Imaging y César Perdomo, Estilista. ¡Ey, ey, ey! ¡Es viernes, señores! ¡Qué emoción! Y llegó otra vez Los Hispanos Unidos a través de las pantallas de EBTV. Yo soy Antonella Baricelli y junto con mi compañera Yari Calcano les traemos 30 minutos de variedad hispana, ¿verdad, mi Yari? Así es, no se lo pueden perder. También los invito a que nos sigan por nuestra página web www.loshispanosunidos.com donde podrás suscribir tu negocio o servicio que ofreces en la Florida. Y también en seguirnos en nuestras redes en Instagram, arroba loshispanosunidos. Sí, además tenemos nuestro canal de YouTube, Los Hispanos Unidos TV, que ya están nuestros... Este es el cuarto programa. El cuarto programa. Sí, un aplauso para nosotras. Todo se ve fácil a través de la pantalla. Así es. Bueno, y hoy tenemos un programa espectacular porque en nuestra sección de tip legal tenemos a una invitada muy querida, hermosa además, abogado de inmigración. Se trata de Priscila Dennis. Luego vamos a pasar a conocer los secretos de María Alejandra Riquena, Yari. Eso es muy en íntimo. Sí, señor. Y también vamos a terminar con algunos tips de verano. Y queremos agradecer a nuestra diseñadora, Karine. Esta belleza. Miren, este body que tenemos. Este colores. Llevando los colores de los hispanos para todos, ¿verdad? Exacto. Mix and match. Así que, bueno, yo te dejo con tip legal y así comienzan los hispanos unidos. Bienvenida a los hispanos unidos, Priscila. Muchas gracias, Yari. Encantada de estar aquí. El set está hermoso. Te gusta el ambiente, ¿verdad? Sí, bello. Me encanta. Priscila, cuéntame un poco quién eres y por qué has dedicado tu carrera para defender a todos los inmigrantes hispanos. Bueno, mira, yo nací en San Juan, Puerto Rico y llevo 10 años trabajando como abogada de inmigración. Decidí comenzar a trabajar como abogada de inmigración por muchísimos, muchísimos factores. Pero el factor central es que yo pienso que este país es un país creado por inmigrantes. Nosotros aportamos muchísimo a la cultura, a la economía. Entonces, me gusta poder ayudar a las personas, quedarse aquí y seguir aportando de una manera positiva a este país. Qué bonito lo que acabas de decir, de una manera positiva. Y para eso también quisiera saber, uno de tus pasos que me comentaste para poder ayudar a tus clientes para que su caso sea exitoso, es que ellos evalúen todos sus documentos previos, antes de todo. Eso es muy importante porque las personas necesitan saber que todo lo que usted entrega inmigración se va a formar parte de un record. Usted va a tener un expediente de inmigración que nunca se va a borrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya esté pasando a otras fases de su caso, ya sea haciéndose residente o sacando su visa o haciéndose ciudadano, toda esa información, toda documentación, todo lo que usted ha dicho, inclusive en los puertos de entrada, va a quedar grabado y luego un oficial va a juzgarlo a usted y va a decidir su caso, no tan solo con lo que usted diga en la entrevista, con todo el historial que obra en su expediente. Entonces, por eso me imagino que es importante, o déjanos saber, porque es importante buscar un abogado de inmigración. Bueno, es bien común que las personas no se acuerden o no tengan copias de todo lo que hicieron desde el inicio, desde que llegaron a los Estados Unidos. Entonces, teniendo un abogado de inmigración te ayuda a formar estrategias, ya sea que te acuerdes o no, o que tengas alguna manchita en el expediente que te pueda causar una denegación. Es importante que tú sepas tus derechos y que tengas alguien que esté ahí ayudándote a hacer esos derechos valer, porque es bien común cuando usted está en entrevistas de inmigración, si usted va solo, que un oficial lo toma como una expedición de pesca para ver cómo te puede denegar. Cuando hay un abogado, ellos respetan un poquito más. Por supuesto. Esa manchita, cuando nosotros tenemos nuestro caso, pudiera ser en la entrega. ¿Los plazos son estrictos con inmigración? Sí. Yo diría que sí. Son estrictos específicamente cuando ellos te piden alguna documentación. Si usted no la entrega en el momento que ellos dicen, les va a denegar el caso. Entonces, en ese sentido sí son estrictos. Y en el sentido de entregar tu caso, de comenzar, de sacar tus papeles, es estrictísimo porque la fila está súper larga. Entonces, usted necesita comenzar el proceso lo más pronto posible. Priscila, cuéntanos un poco también, porque yo sé que hay un departamento que trabaja todos, no sé si son todos los casos de inmigración, no, UCIS. ¿Quiénes son ellos? OK. UCIS es la, como quien dice, la compañía que procesa las aplicaciones de inmigración. Entonces, a veces usted va a tener un caso en UCIS, a veces usted va a tener un caso en EOIR, que es la corte de inmigración, a veces lo va a tener en el BIA, que es la corte de apelaciones, o a veces lo va a tener en EOIR y también UCIS. Entonces, cada caso es distinto y dependiendo de lo que usted está haciendo en inmigración es donde va a estar su caso. Pero el UCIS procesa las aplicaciones. OK. En cuanto a comunicación. Porque sé que, bueno, hay personas que quieren comunicarse inmediatamente con las personas con los que llevan toda la parte de inmigración, como en UCIS. ¿El abogado tiene que trabajar eso o la misma persona puede llamar y preguntar sobre su caso? ¿Qué es lo más recomendable? Mira, generalmente los oficiales de inmigración no hablan con el cliente, la persona que está haciendo la aplicación. Cuando hay un abogado involucrado, a veces sí el abogado tiene como unas vías de acceso a oficiales de inmigración o a maneras de contactar inmigración, a veces. Hay un teléfono, un 800, que muchas personas conocen de este teléfono, que es algo que yo nunca, nunca, nunca sugiero que la persona que no esté representada llame a ese teléfono a buscar información, porque la información que brindan no está bien. ¿Verdad? Casi siempre la información que ellos le están brindando al cliente no es ni siquiera de su propio expediente. Entonces, no es una fuente que yo pudiese confiar, decir, llámate al 1-800 y ellos te arreglan el asunto. Eso no pasa. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de que para confiar, ya saben, no llaman a ese 1-800, sino que se dirijan directamente a ti, ¿verdad? Claro. Para cerrar este tema, déjanos saber dónde te pueden contactar, por dónde. Por supuesto que sí, me pueden contactar por Instagram, yo soy arroba mi defensora y me pueden llamar a la oficina 833-206-4472 con mucho gusto para ayudarlos a ustedes. Así que bueno, gracias Priscila por venir. Ya saben, siempre vamos a tener ayuda para todos ustedes, así que continúen con el tip legal, no se lo pierdan. Bienvenidos a Optimum Imaging, el consultorio radiológico más avanzado de la ciudad. Contamos con tecnología de última generación para brindarle radiografías precisas y detalladas. Ofrecemos MRIs y rayos X de manera inmediata. No tienes que hacer citas, pase por nuestro consultorio en cualquier momento y será atendido de manera rápida y eficiente. Visítenos hoy y síganos en nuestras redes sociales, arroba Optimum Imaging.